Que esta canción no sea olvidada Que te llega al corazón Hoy te digo que... Generala, ¿por qué tan temprano? Tú no entras hasta dentro de 15 minutos todavía Lo que pasa es que quería tomar aire y caminar un poco ¿Y cómo sigue Catalina? Ella es bien amiga tuya, ¿no? Sí, bien amiga mía Ella está tranquila Está en paz Qué fuerte todo lo que ha pasado, ¿no? Primero perder a tu papá y... Ahora a tu mamá Si eso me pasara a mí No, no hay forma Yo quiero enterar a mis viejitos dentro de mucho Cuando tengan más de 100 Sí, ellos son todo para mí, ¿verdad? Qué lindo que pienses así, Chache ¿Y ellos cómo son? Mi papá se ha vuelto un poquito renegón desde que se jubiló Y mi mamá nos tiene locos porque quiere mandar pintar toda la casa Siempre quiere cambiar los muebles de un lugar a otro Comprar plantas nuevas para ponerlas en la entrada de la casa Son fregados, pero... Yo los quiero un montón Por eso me gustaría seguir viviendo con ellos mucho tiempo más ¿En serio? Yo pensé que yo te mudaría solo, ¿eh? Sí, bueno, por ahora no, en algún momento puede ser Es que mi mamá jura que nadie le prepara el café con leche como yo Y mi papá dice que necesita de mis consejos para llenar los cartones de apuestas en los partidos de fútbol Ellos han dado todo por mí Por eso creo que ahora es momento de que yo cuide de ellos Qué chévere que pides así, Causa Mi tía y mi hermana me hizo fideos en salsa roja ¿Quieres un poco? Yo pues A ver Mira Yo ¿Cómo se puede? Gracias A ver A ver Gracias.